¡Suscríbete! Y vean, con nuestras lucecitas, mira 11 de la noche con 3 minutos Bien románticos Aquí vienen piernaos Mira, bien romantiquito ¡Ay, qué chuelito! No manches, pelón, viendo mis tiktok No me saques la panza Dime para asumirla, caramba No, lo que quiero es que me abraces Es como si estás encima de mi mano No puedo dejarla Oh, bueno, solo por eso te perdono Miren nomás, qué agusticidad, miren ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a menear al bizcoso Al pelón No, espérate Casi me tiras Es incierto, casi te tumbo en la orilla ¡Ay, no, qué agusticidad! ¡No me metas la mano, pelón! No manches La sentí toda Te pases de la mano Miren nomás, qué agusticidad Miren nomás Qué romántico, pelón Y el bizcosillo dice ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Sí, qué venden ¡Vizcosito! ¡Adiós, chavos! ¡Feliz noche! ¡Hasta mañana, gente!